Esta proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, pero no puede ser verdadero o falso a la vez. Entonces, una proposición, ¿verdad? Una proposición que simplemente es un enunciado que solo puede ser verdadero o falso, pero no puede ser verdadero y falso a la vez. Ahora, ¿qué no es una proposición? No es una proposición, ni una pregunta, ni una exclamación. Una pregunta como cuál puede ser, ¿qué hora es? Una exclamación, auxilio. ¿Hasta ahí? ¿Clara la idea? Sí. Ya, listo. Si no entienden algo, por favor me aviso. Ya. Ahora, las proposiciones, ¿verdad? Las proposiciones, déjenme... Venga, déjenme un segundo. Voy a abrir otro programa, voy a abrir otro programa y voy a ir haciendo captura de las cosas para poder escribir mejor. Ya, ahí está. Esta es la primera parte, ¿verdad? Entonces, habíamos quedado que una proposición es simplemente una oración o un enunciado y esto de aquí puede ser, ¿qué cosa? ¿Verdadero o falso? Pero no puede ser verdadero y falso a la vez. Entonces, sencillito. Ahora, entonces, si yo tengo una oración, una, una, un enunciado, yo puedo decir, oración A, ¿verdad? Ahora, Pedro toma la sopa. Oración B, Pedro come tardín. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas de aquí son proposiciones y estas proposiciones están separadas. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo voy a tener algo que se llaman conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Los conectores lógicos son aquellos que me pueden o me ayudan a unir las proposiciones. ¿Ya? Entonces, los conectores lógicos son aquellos que me ayudan a unir las proposiciones. Como por ejemplo, yo puedo decir, Pedro toma sopa y come sardina. También, ¿qué puedo decir? Pedro toma sopa o come sardina. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Sí. Pedro toma sopa, entonces come sardina. Pregunto, ¿las tres oraciones significan lo mismo o tienen diferentes significados? Tienen diferentes significados. Tienen diferentes significados. Y cada significado depende de quién. ¿De quién depende de cada... Del conector. Del conector, correcto. Del conector del operador lógico. ¿Ya? Entonces, dependiendo de este conector, dependiendo de este conector lógico, depende el significado de toda la oración. Y a esto, cada proposición, normalmente le llamamos o le damos ciertas letras, que en este caso no es A, tampoco es B, sino que se le llama a partir de la P, Q, R, S, T, U, B, W y en adelante. Por esa razón es que usted tiene P, B, Q, P, Q, R. Ahora, esta oración de aquí, ¿cuántas proposiciones tiene? Tiene dos. Esto es P, esto es Q. ¿Esto qué sería? Esto es P, esto es Q, esto es... Voy a desactivar el audio, ¿ya? Esto es P, esto es Q. Entonces, aquí hay una R. Si hay una letra R, ¿qué significa eso? Que no van a haber dos, sino que ¿cuántas proposiciones van a haber? ¿Cuántas proposiciones pueden haber de ahí? Por ejemplo, yo digo P, Pedro toma la sopa, ¿verdad? Q, Pedro come sardina. R, puedo decir Pedro come en la casa. Y aquí yo tengo P, Q y R. Ya tengo tres proposiciones. ¿Ya? Entonces, cada proposición la vamos a representar con una letra, que sea P, sea Q, sea R. Ahora, las proposiciones están unidas a través de los conectores lógicos y dependiendo de cada conector lógico, va a ser ¿qué cosa? La, el sentido, el significado que le vamos a dar correcto a cada oración. Entonces, esa es la parte importante hasta ahí. ¿Ya? Listo. Hasta ahí. ¿Preguntas? No hay preguntas. ¿Un ejemplo? Sí, estoy grabando la clase. Ya. Ahora, un ejemplo que yo siempre pongo, y es para entenderlo muchísimo más rápido, es similar a lo que puse aquí, pero lo voy a poner con dos materias, ¿verdad? Entonces, yo digo, para aprobar, necesito pasar dos puntos. Y usted tiene que, matemática o ICA, y acá le voy a poner, matemática, también es el orden para el ICA, y matemática. Entonces, con esto aquí uno puede entender cuál es el sentido o el significado de los operadores lógicos. La pregunta es, para los que nunca han estado en clase conmigo, si las dos oraciones significan lo mismo o es igual. Es decir, para aprobar el PRE, necesita pasar matemática o ICA, y la otra es, para pasar el PRE, necesita pasar matemática, ICA y matemática. ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo. ¿Por qué razón? Por el conector. Por el conector, ¿verdad? Entonces, por dar un ejemplo, aquí, mire cómo se lo va a explicar, mire, bastante sencillo, ¿verdad? Si usted pasa, vamos en el primer caso, vamos en el primer caso. Matemáticas, usted está feliz, pasó matemática, pasó ICA, aquí esto, puede ser esto. ¿Qué otra combinación puede ser? Que no pase matemática, pero que si pasa aquí, ¿verdad? Y la última puede ser que no pase ninguna de las dos, ¿correcto? Entonces, aquí, si usted, como me dice el O, el O, ¿qué significa el O? ¿Que es necesario pasar las dos o es necesario pasar una sola? Cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces, si yo paso las dos, súper feliz. Si paso una y me quedo en la otra, feliz. Aquí, ¿qué voy a estar, feliz o triste? Feliz. Feliz, ¿y acá? Triste. Aquí sí me voy a poner triste, porque me dice que tengo que pasar matemática o ICA, pero si no paso ninguna de las dos, ahí sí hay problema, ¿ok? Entonces, ahora, para verlo mucho más rápido, observa aquí qué es lo que vamos a hacer. Yo voy a decir que la felicidad es un 1, mire, 1, o la felicidad podemos decir que es un verdadero, un verdadero, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a tener verdadero o 1, puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Acá, ¿qué voy a tener? 0 o falso, puede decirle cualquiera de los dos, 0 o falso. Aquí, ¿qué va a tener usted? Va a tener 0, puede tener falso 0, o aquí, ¿qué va a tener? ¿Verdadero? ¿Verdad? Puede representarlo con 1 o con verdadero, ¿ya? Acá, ¿qué va a tener? Falso. O el 0, ¿verdad? ¿Por qué le estoy explicando de esta manera? Porque en los test le pueden poner con 1 o con verdadero y falso. Entonces, para que se vaya a acostumbrar, ¿ya? Y aquí voy a tener un 0 y voy a tener un falso. Listo. Y con el operador O me dio un resultado. ¿Qué resultado me dio? Me dio el resultado verdadero, verdadero, verdadero. Y al final me dio... ¿Qué cosa? Falso me dio al final. Está triste, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a tener una tabla y la tabla me va a decir esto. Matemáticas es P, I que es Q. Matemáticas es P, I que es Q. ¿Verdad? ¿Y yo qué voy a tener? ¿Qué puede ser? Verdadero, verdadero. ¿Qué más? ¿Verdadero? Falso. ¿Qué más? Falso. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Simplemente me está diciendo todas las posibles combinaciones que yo tengo al tener dos opciones. De ahí voy a tener que el operador O, el operador O, lo vamos a representar de esta manera. Este es el operador O. El operador O también tiene otro nombre que se llama disyunción. ¿Ya? Recuerde, el operador O tiene otro nombre que se llama disyunción. Entonces usted dice, ¿y cómo me puedo aprender rápido esto? Sencillito, mire. Usted tiene el Y, ¿verdad? Mire, disyunción, operador O. Y ahí le di un tips para que lo pueda reconocer rápido. ¿Ya? ¿Y qué me dice esta tabla? Esta tabla me dice que yo voy a tener, con el operador O, la tabla me va a decir que siempre que yo tengo un 1, el resultado cuánto me va a dar. ¿Sí ves? Un 0. Un 1. Pero cuando tenga doble 0, ¿me va a quedar cuánto? Cero. 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 Ahora, mire, este operador O, este operador O, lo puede llamar como una suma con trampa. Yo digo que es una suma con trampa. ¿Ya? ¿Por qué es una suma con trampa? Porque si usted se percata, observe aquí, una suma con trampa para que pueda hacer mucho más rápido las tablas. Si tiene 0 más 0, ¿cuánto le da? Cero. Cero. Cero más 1, 1. Uno. Uno. Uno más cero. Uno. ¿Y por qué le digo trampa? Porque usted me va a decir, 1 más 1 es 2. No, 1 más 1 se mantiene en 1. Ahí está. Y usted ya se aprendió con esto, la tabla de la disyunción. Recuerde, la tabla de la disyunción se puede decir que es el operador O, que es la B, ¿verdad? ¿Y qué me dice? Que es una suma. Ahora vamos acá. Vamos con Ica y matemática. Acá de igual manera voy a tener P y voy a tener a quién? Q. Yo puedo decir, aprobé Ica, aprobé matemática. Aprobé Ica, ¿qué más? No aprobé matemática. ¿Qué más puedo decir? No aprobé matemática, no aprobé Ica. Correcto, ¿ya? Y ahí. Aprobé Ica, pero no aprobé matemática. ¿O no aprobé qué cosa? Ninguna de las dos. Cuando me dice el I, ¿qué significa? ¿Que yo debo de pasar las dos o debo de pasar una sola? Las dos. Las dos, ¿verdad? Entonces las dos. Significa que solamente cuando las dos sea uno, mi resultado, ¿cuánto me va a dar? Uno. 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 Si tengo uno y cero, ¿cuánto me va a dar? Uno. Cero. Porque mire, ¿qué me dice? Matemática y Ica y matemática. Significa que para yo ganarme la felicidad del cielo, tengo que aprobar, ¿qué cosa? Las dos. Las dos. No aprueba usted una de las dos que pasa. No se gana la felicidad, ¿verdad? Entonces, esto de aquí lo representamos con un cero y con un cero. Y ya tenemos esta tabla de aquí. Ahora, esta tabla es bastante sencilla de analizar, porque aquí el operador I, el operador I, simplemente lo puedo asociar con una multiplicación. Con una multiplicación. Usted me dice, ¿por qué una multiplicación? ¿Uno por uno? Uno. ¿Uno por cero? Cero. ¿Cero por uno? Cero. ¿Cero por cero? Y ya me aprendí yo la tabla del operador I y el operador O. Ahora, el operador I tiene un nombre que se llama conjunción. Listo, así se llama. Entonces, recuerde, la disyunción para el operador O y la conjunción para el operador I. Y de esa manera se arma la tabla. De verdad, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? No hay preguntas. Ya. Ahora. Entonces, vamos a ver otro operador lógico. El otro operador lógico es la negación. Negación significa lo contrario, ¿verdad? Entonces, si yo tengo preposición P. Pedro, ¿verdad? Come pizza. ¿Cuál sería la negación? Pedro no come pizza. Así de sencillito, mire. Pedro no come pizza. Y esa es la negación. Y esa es la negación. La negación nosotros la podemos representar de varias maneras. Hay unos autores que lo representan como con un 7 y la P. Hay otros que lo representan de esta manera y la P. Hay otros que lo representan con una P y aquí una rayita. Y hay otros autores que lo representan con una P y un ganchito aquí. ¿Ya? Cualquiera de las cuatro formas usted puede encontrar en el test. En los test normalmente usted lo encuentra de esta forma o de esta forma. Es muy rara la vez que haya encontrado esto de aquí. Pero por si acaso lo estoy diciendo para que no haya problema. ¿Ya? Ahora. ¿Cuál es la tabla de verdad de esto? Si yo tengo P y tengo Q, perdón, tengo P. Y acá voy a tener la negación de P. Si tengo solamente una proposición, ¿qué puede ser nomás? Esta proposición puede ser verdadero o ¿qué más? O falso. Uno o cero. Verdadero o falso. Si me dice que es la negación, si me dice que es la negación, ¿qué me quedaría aquí en este lado? Si tengo un uno, el contrario, ¿cuál sería? Cero. Cero. Y si tengo cero. Uno. Uno. Me queda un. Y ya está. Y esto de aquí sería la negación. Preguntas, por favor, hasta ahí. ¿Está claro? Ya. Listo. Ahora vamos a ver cómo armar una tabla de verdad. Cómo armar una tabla de verdad antes de continuar. Armar una tabla de verdad es sumamente sencillo, sumamente sencillo. Y le voy a explicar por qué. Mire, primero. Yo siempre digo que esto aquí es como trabajar con focos. Y usted me va a decir, ¿cómo que con focos? Sí, con focos. Un foco puede estar, ¿qué cosa? Puede estar... Prendido o apagado. Correcto. El foco puede estar o encendido o ¿qué más? O apagado. Puede estar encendido o puede estar apagado. El encendido le vamos a llamar 1. El apagado le vamos a llamar 0. Listo. 0. Entonces, al foco, a cada foco le voy a dar una letra. Esta letra le voy a poner la letra P. El foco P. Listo. Entonces recuerde, un foquito, ¿verdad? Tiene la letra P. Y este foco tiene dos opciones. Que puede ser, ¿qué cosa? Encendido o ¿qué más? Apagado. ¿Y qué pasa si yo tengo dos focos? Tengo el foco P y tengo el foco Q. ¿Cuántas opciones pueden haber? Cuatro. 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 ¿Qué sería? ¿Qué puede ser? Que P. Tengo PQ. P puede estar encendido. Q. Y el otro. Vamos a poner lo que usted me diga, ¿ya? Y luego le explico algo más. Y el otro apagado. ¿Qué más puede ser? Apagado y prendido. Apagado y encendido. ¿Qué más puede ser? Los dos apagados. Los dos apagados. Y por último, ¿qué más? Los dos encendidos. Los dos encendidos. Muy bien. Entonces yo tengo dos foquitos. Tengo cuatro combinaciones. Listo. Ahora, con tres focos. Tengo el foco P, el foco Q, y el foco R. Pregunto. ¿Cuántas posibles combinaciones pueden salir ahí? Nueve. Ocho. Nueve. Ocho. Diez. ¿Cuánto? Ocho. Ocho. ¿Cuáles son las ocho? Se. A ver, vaya dictándome. ¿Cuáles serían? Prendido. Apagado, apagado. Prendido. Apagado, prendido. Apagado, prendido. ¿Qué más? Apagado. Apagado, apagado, prendido. Apagado, apagado, encendido. ¿Qué más? Encendido, apagado, apagado. A ver, encendido, apagado, apagado. ¿Qué más? encendido, encendido y apagado todo apagado me dicen por aquí, ¿qué más? todo encendido las tres encendido las tres encendido, muy bien, ¿qué más? hay más no sé, les pregunté ustedes son los que están haciendo la clase no yo, ¿qué más? apagado, encendido, encendido apagado, encendido, encendido ¿falta algún otro? ¿cuántas tienen que salir? ocho contemos, una, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete uy, no ¿qué serían? ¿solo siete o faltará alguna más? faltan las tres apagados ah no, ya está las tres apagados apagado, prendido, apagado apagado, encendido, apagado veamos sí, ese era el que faltaba listo, muy bien perfecto ¿y si tengo cuatro focos? ¿cuántas crees que tienen que salir? y dice, y nos van a hacer poner con cuatro focos no, tranquilo, ya les voy a decir ya, primero dieciséis dieciséis, correcto entonces, primero esto obedece a una fórmula aquí yo tengo solamente un foco o una proposición ¿verdad? y esto aquí obedece a la fórmula dos elevado a la n dos elevado a la n donde n viene a ser el número de proposiciones que me da el ejercicio si yo tengo dos elevado a la uno ¿cuánto es? dos y aquí hay dos si tengo dos proposiciones como p y como q ¿cuánto es dos al cuadrado? cuatro cuatro tengo uno, dos, tres y cuatro si tengo tres proposiciones dos al cubo ¿cuánto es? ocho 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 y ahí está si fueran cuatro proposiciones voy a tener ¿cuánto? dieciséis dos a la cuarta dieciséis perfecto ahora, esto de aquí usted tiene que llevar un orden tiene que llevar un orden por cualquier eventualidad y el orden es el siguiente observo vamos a seleccionar aquí esto lo vamos a llevar aquí abajo bajamos aquí un poquito lo movemos para acá y le explico cuál es el orden aquí si son dos voy a tener cero y uno ¿verdad? si son cuatro mire divido para dos y me da un cero y un uno divido para dos ¿y qué me está diciendo? dos uno y dos cero y dos ceros y los ordeno mire uno uno tengo p y tengo q uno uno cero cero y ahí están son cuatro dos uno y dos cero y el siguiente usted hace la mitad de la anterior en el siguiente usted hace la mitad de la anterior y aquí tiene dos uno aquí sería uno uno y cero cero uno y cero y esta es la más asustada vamos con tres tengo p tengo q y tengo r son ocho divido para dos me va a quedar en la primera cuatro uno cuatro cero uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro la siguiente es que cosa la mitad de la anterior si aquí tenía cuatro uno en la siguiente voy a tener cuántos dos dos uno dos cero dos uno dos cero y en la siguiente es la mitad de lo anterior si aquí tengo dos uno cero uno cero uno cero uno y cero y así se arma la tabla si tiene p q r y s dieciséis qué significa que tengo que poner cuántos ocho y ocho ocho y ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis seis siete y ocho en el siguiente va a ser la mitad de lo anterior cuatro cuatro uno cuatro uno cuatro uno dos tres cuatro uno cuatro cuatro uno dos tres cuatro en el siguiente qué viene a ser dos dos cero uno dos cero cero uno uno cero cero uno uno cero cero uno uno cero cero y el siguiente la mitad de lo anterior tendría cero uno cero uno cero uno cero uno cero uno cero uno y cero listo hasta ahí preguntas preguntas ya entonces si nosotros nos vamos acá no hay preguntas verdad ya si nosotros nos vamos aquí mire ya vimos que es una proposición cuáles son las proposiciones vimos que es un enunciado que puede ser verdadero o solo falso no pueden ser ni preguntas ni respuestas verdad qué más vimos que las proposiciones si es una sola puede tener solamente un valor de verdadero o falso bueno aquí es lo de menos si usted inicia con verdadero y falso verdad si tiene dos cuántas combinaciones le van a quedar cuatro verdad si tiene tres cuántas le van a quedar ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vimos esta parte de aquí seguimos ahora tenemos los operadores lógicos de los operadores lógicos ya cual vimos vimos la negación verdad que más la conjunción y vimos la conjunción y vimos el este aquí todavía no vemos ya lo vamos a ver pero hasta ahí mire vamos avanzando en eso voy a subrayar lo que ya hemos avanzado para que se dé cuenta y en treinta minutos que más tenemos la negación ya vimos la negación ya lo habíamos dicho y habíamos visto esto de aquí ya vimos la negación mire usted la tabla de la conjunción la tabla de la conjunción que me decía la tabla de la conjunción verdad desde que esto de aquí lo podemos decir que es una mul multiplicación verdad recuerde la conjunción una multiplicación y es una i y me dice la multiplicación si yo tengo uno por uno es uno y basta con que hay un cero para que el resultado me dé cero porque uno por cero 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 por uno cero cero por cero cero que el o lo podemos asociar con una suma suma con trampa correcto y por qué con trampa porque yo voy a decir que uno más uno siempre me va a dar uno uno más cero es uno cero más uno es uno y cero más cero es cero cero hasta ahí déjeme ver qué más hemos avanzado mire que ya vamos avanzando por aquí ya ok vamos a explicar lo que es el condicional déjeme ver qué me dicen por aquí sí dígame le escucho o le leo dígame mis lo de la disyunción sí sí claro no hay problema ya lo de la disyunción lo de la disyunción habíamos dicho de que la disyunción vamos a representarla con esto de aquí y que usted fácilmente la puede asociar aquí ¿verdad? que es hacia arriba y habíamos dicho que la disyunción para hacerlo mucho más rápido y más sencillo deseamos que se asemeja a una suma contra ya entonces aquí viene cero más cero 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 más uno 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 más cero uno y uno más uno es uno y aquí es donde está la trampa porque usted me puede decir que esto es dos ok pero en este caso no va a ser dos sino que va a ser uno eso de ahí es lo que habíamos dicho ya listo ahora voy a explicar el condicional para hacer tablas de verdad más grandes ya entonces vamos a compartir la otra pantalla vamos a compartir la otra pantalla y estamos muy bien entonces para el condicional para el condicional ¿verdad? para el condicional para el condicional es bastante sencillo la tabla del condicional es bastante sencilla primero ¿qué significa? por ejemplo dice así si pasas matemática entonces apruebas el pre dice si pasas matemática entonces apruebas el pre ¿ya? le pregunto yo a usted ¿en qué momento esto sería algo que le perjudique a usted? ¿cuándo esa oración podría perjudicarle a usted? ¿no pasa matemática? la matemática no ahí no le perjudica cuando no aprueba cuando no aprueba ¿cuándo va a ser? a ver ¿cuándo le va a perjudicar a usted esto? a ver dígame cuando no aprueba cuando no aprueba matemática mire ¿sabe cuándo le perjudica a usted? a usted le va a perjudicar es si pasa matemática usted está feliz está contento y dijo uy perfecto pasé matemáticas ya estoy del otro lado pero por ahí pasa algo y no le aprobaron el pre ¿cómo usted ahí se sentiría? mal ¿verdad? entonces aquí usted se va a sentir súper que mal y esa es la tabla de verdad del condicional ¿en qué palabras? el entonces el entonces correcto y ya le voy a explicar aquí mire observa si usted pasa matemáticas y aprueba el pre usted está ¿qué cosa? ¿feliz? feliz perfecto ahora ¿qué pasa si usted no pasa matemática? no pasó matemática pero por esos azares de la vida el sistema por ahí no sé se cayó le subieron puntos y todo eso y usted se encuentra con la novedad de que aprobó matemática que aprobó el pre ¿usted cómo se va a sentir? triste ¿seguro? triste así no pasó matemática pero dice realmente logré aprobar el pre por favor yo voy a estar súper feliz porque realmente aprobé perfecto y ahora la última opción es de que no paso matemática no apruebo el pre entonces usted dice bueno ya no pasó nada estoy tranquilo relajado listo como no pasé está bien como no pasé matemática está bien que no ya lo apruebe entonces esta es la tabla de verdad del condicional el condicional ¿verdad? vamos a tener de igual manera P vamos a tener de igual manera Q y tenemos dos proposiciones como tenemos dos proposiciones vamos a tener ¿cuántas combinaciones? cuatro cuatro ¿verdad? voy a tener uno 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 cero 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 uno y cero ¿verdad? voy a ponerla más pegadito para que se entienda y no se pierda ¿ya? listo vamos a ponerlo más pegadito entonces tenemos P tenemos Q tenemos el entonces tenemos uno uno cero 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 uno cero uno esta flechita es el entonces se la presento ¿ya? y aquí teníamos un solo caso de tristeza ¿cuál es el caso de tristeza? cuando esto cuando esto aprobamos el PRI cuando esto sea verdadero y esto sea falso falso entonces yo busco aquí mire sencillito esto observe yo busco aquí está aquí la tabla déjeme ponerla en orden para que se dé cuenta y pongámosla en orden uno cero uno cero ya listo ahora simplemente yo tengo que buscar mire ¿verdad? yo tengo que buscar al uno y el cero cuando vea el uno y el cero esto es cero y el resto ¿qué va a ser? uno uno en otras palabras en el condicional usted busca al mejor jugador ¿cuál es el mejor jugador? el diez el cero el diez ¿verdad? usted busca al mejor jugador que es el diez busca el diez y cuando vea el diez le pone un cero y al resto le pone uno uno así de sencillo listo preguntas no hay preguntas si cada vez que hay un diez usted pone un cero y el resto le va a dar uno sí ya ahora vamos a hacer un ejercicio de tabla sí dígame en la tabla de verdad siempre se empieza por los unos usted puede empezar usted puede iniciar con unos o puede iniciar con ceros eso no hay problema eso no cambia nada no nada va a cambiar la respuesta al final ya a ver veamos entonces mire a usted le pueden decir lo siguiente vamos primero a armar tablas de verdad y luego ya vemos lógica profesional por ejemplo tiene p y q entonces negación de p le dicen a usted por favor arme o haga esta tabla de verdad ¿verdad? armar hacer calcular la tabla de verdad esta es una tabla de verdad mire esto es sumamente sencillo para yo armar una tabla de verdad primero primero me tengo que dar cuenta el número de proposiciones que hay aquí ¿cuántas proposiciones hay? dos dos perfecto ¿cuáles no está bien dos porque el p se está repitiendo no pongo los repetidos ¿cuáles serían los dos? sería p y ¿qué más? y q perfecto ya habíamos aprendido que cuando tenemos dos proposiciones ¿verdad? simplemente yo ¿qué tengo que poner? uno 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 cero cero y aquí voy a tener uno cero cero uno cero esas son las posibles combinaciones ¿verdad? ahora yo pongo p y q entonces negación de p recuerde que esto es negación negación ya ¿qué usted haría? primero lo que está dentro del paréntesis o lo que está fuera del paréntesis lo que está dentro del paréntesis se hace siempre ¿verdad? entonces lo que está dentro del paréntesis ¿este qué operador era? el operador y la conjunción y lo semejaba con quién una suma una multiplicación ya eso es con un poquito de práctica ya recuerde el operador y que es hacia abajo lo asocia con una multiplicación y usted simplemente se acuerda de eso y sencillo ¿qué voy a tener uno por uno? voy a tener uno ¿qué más? uno cero 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 significa que yo al valor de P le tengo que poner el contrario ¿cómo me quedaría aquí? P vale uno ¿cuánto sería aquí? cero 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 ¿verdad? preguntas hasta ahí no hay preguntas ya luego tengo este operador entonces ¿qué es el entonces? ¿a quién buscábamos en el entonces? al número diez al diez al diez ¿verdad? buscábamos al diez entonces busquemos el diez encontramos el diez y cuando encontremos el diez ¿qué pasa? le añadimos un cero y a los demás le ponemos excelente entonces aquí yo tengo cero y el resto es uno y esta es mi respuesta mire y ya está su primera tabla de verdad ¿ya? ¿preguntas? no hay preguntas no hay preguntas ya vamos a hacer más ejercicio ¿ya? pero vamos analizando lo que vamos avanzando listo entonces aquí ya avanzamos el condicional ya avanzamos el condicional ya vimos la tablita observe aquí usted ¿qué me dice? yo busco el diez me queda un cero y el resto uno y ya está el condicional ya mismo vemos el bicondicional ya mismo vemos el bicondicional el bicondicional es sencillito simplemente usted se tiene que acordar de la ley de signos en cambio ahí mire ya le di un tips vamos viendo una vez el bicondicional para que se dé cuenta entonces para el bicondicional para el bicondicional yo me tengo que acordar en cambio de la ley de la ley de signos la ley de signos ¿qué me dice? la ley de signos de la multiplicación ¿qué me dice? más por más ¿cuánto me queda? más ¿verdad? más por menos 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 por más menos menos y menos por menos más más entonces yo ¿qué tengo? que signos iguales siempre me va a dar ¿qué cosa? positivo y mira aquí ¿qué es lo que pasa? si son iguales me queda un 1 si son diferentes me queda un 0 y ya nos aprendimos la tabla del bicondicional y el bicondicional se lee si P entonces Q y si Q entonces P de esa manera se lee ¿ya? pero hasta el momento ya nos aprendimos la tabla del bicondicional ¿está clara la idea de la tabla del bicondicional? ¿sí? ya esto es bastante sencillo no se preocupe listo entonces ya tenemos aquí bicondicional mire ya hemos avanzado todo esto ah y estamos por aquí ya estamos analizando tablas de verdad y ya estuvimos haciendo esto también y vamos a continuar con esto y esto es prácticamente la primera el primer compé ya listo entonces nos regresamos por acá nos regresamos acá y empezamos vamos a realizar la siguiente tabla vamos a realizar la siguiente tabla me dice P entonces negación de P y negación de Q listo vamos a hacer esta tabla primero y luego le vamos subiendo el nivel primero proposiciones ¿cuántas? dos 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 proposiciones dos proposiciones entonces yo voy a tener voy a tener P voy a tener Q perfecto la proposición P va a tener uno uno cero cero y aquí voy a tener cero uno a cero uno cero uno cero inicié con uno ya listo ahora simplemente colocamos esto P entonces negación de P y negación de Q primero hacemos lo que está dentro del paréntesis que es lo de aquí ¿verdad? pero antes de hacer yo esta tabla con el operador Y tengo ¿qué cosa? la negación de Q la negación de Q la negación de Q ¿cuál sería? cero uno cero uno cero cero uno ya listo ahí está la negación ahí está nuestra negación ahora voy a escribir el valor de P voy a escribir el valor de P para poderlo trabajar mejor ¿P cuánto vale? P vale uno uno cero 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 ¿verdad? aquí también voy a escribir el valor de P uno uno cero cero ya usted con práctica no es necesario que ponga todos los valores sino que ya se puede ir guiando acá y de esa manera es más sencilla ahora tenemos el operador Y el operador Y ¿qué era? cero conjunción una conjunción ¿y lo asociaba con quién? con una multiplicación multiplicación perfecto ¿cuánto me va a quedar aquí rápidamente? uno 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 por cero cero uno cero cero ahí es correcto cero uno cero 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 uno por cero cero uno por uno uno cero 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 uno uno claro recuerde que en este momento vamos a negar esta parte de aquí ¿verdad? eso es lo que negamos el resultado de ambos y ahora simplemente ya a quien busco en lo último en lo último es esta parte a quien tengo que buscar condicional ya y a quien busco directamente lo más rápido a quien tengo que buscar el número diez el diez busco el diez y aquí me queda cero cero y el resto uno 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 y este sería el resultado ya vamos con otro ahora vamos avanzando un poquito más en contenido cada uno de estos el resultado tiene un nombre el resultado tiene un nombre si el resultado le queda todo uno todo uno esto se llama tautología correcto tautología si el resultado le queda todo cero una contradicción no contradicción y si le queda cero uno no hay contingencia 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 muy bien listo vamos con otra tablita vamos a hacer una de tres ya tengo p entonces negación de q y negación no se va a parecer mucho la de vamos a poner aquí y la negación de p entonces u vamos a poner aquí o negación de listo ok vamos resolviendo ese ejercicio vamos resolviendo ese ejercicio primero primero ¿cuántas proposiciones hay? tres tres que serían cuáles p colocamos aquí tenemos p tenemos u y tenemos r armamos nuestra tablita ¿cuántas combinaciones me van a salir? e ¿cuántas? ocho ocho empezamos uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro ahí está de ahí ¿qué más? uno cero 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 uno cero uno cero cero uno cero uno y cero listo ahora tratamos de separar un poquito para que nos vaya dando p y la negación de p entonces u o negación de r y cierro ahí ¿ya? ¿cómo me va a quedar? comienzo primero tengo que hacer lo que está donde dentro del paréntesis pero dentro del paréntesis hay una que cosa negación de r negación de r vamos a negarlo ¿qué me quedaría? cero uno cero uno cero mire usted sencillito eso ahora sí el valor de Q lo voy a poner aquí porque se está un poco separado el valor de Q es este ¿verdad? ese es el valor de Q y el O ¿a qué? ¿a qué lo asociamos? una suma con trampa una suma con trampa mire usted eso vea rapidito eso una suma listo ¿cuánto me va a dar aquí? uno uno cero uno suma uno 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 ¿qué más? cero 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 uno cero uno uno cero y uno ahí está listo ahora este resultado este resultado tengo que hacerlo condicional ¿con quién? con P con P vamos escribiendo aquí P P uno 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 cero 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 y cero vamos haciendo el condicional para el condicional ¿a quién tengo que buscar? al al diez al diez mira aquí está el diez busquemos otro diez no hay más diez ahí hay otro no hay no porque mira aquí está con uno ¿sí ve? allá entonces ese de ahí en ese diez va a haber ¿qué cosa? un un cero y el resto uno uno así de rápido ser maestro ahora este resultado lo tengo ¿qué cosa? ¿qué era esto? negar negarlo lo voy a negar negar es lo contrario ¿verdad? ¿cuánto me va a quedar? tengo uno la negación ¿cuál sería? cero cero uno cero 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 todo cero ¿verdad? porque aquí todo me da uno y ahora me dice que tengo que hacerlo con P vamos a escribir el valor de P P uno 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 cero 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 y cero listo esto de aquí era una multiplicación multiplicación mira así de sencillo ¿cuánto me va a dar el primer valor? cero 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 recto cero y esto ¿qué sería? ¿una tautología contradicción o contingencia? contingencia bien contingencia porque quedó cero porque quedó un uno correcto preguntas por favor preguntas no hay preguntas ya volvemos acá mire usted ya tenemos ya esto esto aquí ya es práctica ¿verdad? aquí es un poquito más de práctica pero aquí estuvimos viendo lo que era el bicondicional estuvimos viendo esto también ya estuvimos viendo esto voy a poner un ratito el ejercicio el de el que resolvimos hace un momento ¿ya vieron todo lo de lógica matemática o le falta todavía de ver ya estarán en conjunto ya ustedes o todavía no mañana todavía no todavía no ya le falta ya listo ya esto es una tautología esto ya sabemos analicemos ya nos faltaría de ver es lo que son equivalencias lógicas esto aquí esto aquí ya tienen que practicar por favor traten de coger los ejercicios y practicarlos es realmente bastante sencillo nos faltaría equivalencias lógicas tengo que explicarle bien esto de aquí que de esto han salido ejercicios ya y formalización tres cositas nos faltaría de aquí a ver déjenme ver vamos a explicar de una vez algo de equivalencias lógicas sí qué es para usted una equivalencia qué significa equivalencia para usted qué significa equivalencia equivalencia significa igualdad ¿verdad? equivalencia significa igualdad entonces lo que me está diciendo es que hay unas igualdades a nivel de lógica por dar un ejemplo mire usted se lo voy a explicar no no déjeme explicárselo en la otra pizarra porque aquí no raya bien voy a armar una nueva muy bien ¿qué es una equivalencia? una equivalencia es esto por ejemplo le voy a poner le preguntan a usted lo siguiente demuestre lo siguiente le hacen una pregunta responda verdadero o falso p entonces q es equivalente a negación de p o q y usted se queda ¿qué hago? ¿respondo verdadero o respondo falso usted ya tiene una herramienta la herramienta que tiene es lo de las tablas de verdad tablas de verdad entonces usted va a tener aquí lo único que tiene que ser para saber si es que algo es equivalente a otro armar una tabla de verdad o aplicar simplificaciones lógicas pero esa parte de ahí la vemos entonces mire tiene p entonces q y me dice que es equivalente a la negación de p o q veamos primero esto aquí tengo dos proposiciones ¿qué me va a quedar? me va a quedar uno uno cero cero la tabla ¿verdad? cero uno cero uno cero uno cero listo de ahí yo voy a tener el condicional ¿a quién buscamos? un diez al diez ahí va un cero y el resto uno y ya tengo mi tablita mire rapidito ahora vamos a hacer esto ¿qué le voy a hacer primero? la disyunción o hago la negación primero la negación la negación hacemos primero la negación ¿qué me dice? si yo tengo uno aquí ¿qué va a hacer? cero 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 uno 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 ¿de ahí qué más voy a tener? voy a tener uno cero uno cero ¿y este O a qué se asemejaba? ¿a una? a una suma con trampa sí ¿cuánto me va a quedar aquí el primero? uno uno cero cero uno uno y uno uno cero uno más cero uno ¿verdad? uno y me doy cuenta de que ambas ¿qué pasa? ¿son qué cosas? son equivalentes son equivalentes porque el resultado me quedó igual idéntico eso de ahí es una equivalencia lógica entonces si a usted le dicen sería verdadero sería verdadero correcto si aquí le sale algún número cambiado es falso preguntas hasta ahí por favor no hay preguntas ya entonces mira usted el mismo proceso hace pero aquí lo hace con verdadero y falso por esa razón es que le digo yo a usted que es importante que de todas maneras asoci ¿verdad? que el verdadero sería ¿qué valor? uno uno cero cero uno cero uno cero ¿sí? recuerde le pueden poner con verdadero pero el verdadero es equivalente a uno o le pueden poner con falso que es equivalente a a cero y aquí me dice que son equivalentes hasta ahí alguna pregunta por favor no hay preguntas ¿está clarito? ya de ahí aquí hay otra equivalencia que habría que verificar gracias gracias